Amigos, hoy tenemos el honor de entrevistar a la artesana Eva Pérez, quien nos va a presentar el origen Eva. Pero antes, le invitamos a que pasen por nuestra página de Instagram vía de nosotros 1, que se suscriban a este canal de YouTube vía de nosotros, que se suscriban y den like a nuestra página de Facebook vía de nosotros, o que también nos pueden contactar por el correo electrónico vía de nosotros, arroba-giver.com. A continuación, la entrevista a Eva Pérez. Amigos, bien, nosotros hoy tenemos el honor de entrevistar a la señora Eva Pérez del origen Eva. Eva, gracias por estar con nosotros en vía de nosotros. Gracias a ti por invitarme. Muchas gracias. Eva, como hacemos con todos nuestros invitados, ¿de qué trata el origen Eva y dónde te pueden conseguir? El origen es Eva, es un taller artesanal y nos puedes conseguir en Bayamón. En la organización San Sucia está el taller, nos puedes visitar o puedes llamar, nos podemos coordinar a una cita. ¿Debo decirte el número de teléfono ahora? ¿Quién es ella? Sí, claro. Se puede comunicar conmigo al... Se pueden comunicar conmigo al 787-406-7078. Entonces, cuéntanos tu historia, ¿de dónde sale el origen Eva? El origen Eva es una historia y el taller de Batik y el de tensión de textiles es otra. Son dos cosas que ocurrieron paralelamente. Yo estoy pintando telas desde chiquitita. Yo invitaba a mis primos y a mis hermanos y hacíamos fiesta pintando Mahone, con estas cajitas de pintura marca Pintex, que hemos visto siempre en la farmacia. Y de ahí nació mi intención y mi interés de pintar textiles. Y ya a los 19 años, 18 años, yo estaba trabajando como artesana formalmente en las ferias de artesanía. Y a partir de ahí, el único otro trabajo que yo he tenido en mi vida es que he dado clases de pintura sobre textiles en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedra, en el programa de Bellos Oficios. Pero ese ha sido mi único trabajo, siempre la artesanía, pintante era. Este, el origen Eva nace porque en el año 96 al 2002, nosotros, Wanda Jiménez y yo, una amiga, fundamos una tienda de artesanía puertorriqueña de herencia africana. Porque lo que yo hago, el BATIC, en lo que yo me especializo, es herencia africana. Y montamos una tienda que se llamaba Orígenes. Entonces, nuestros e-mails eran Orígenes Eva, Orígenes Wanda. Si te das cuenta, es un buen juego de palabras porque si yo le agrego el origen es Eva, el E-L, pues significa que el origen es Eva y es cierto, el origen de la humanidad es Eva. Pero también quien hace las pinturas es Eva, que soy yo. Así que en ese juego de palabras nació el origen es Eva como el nombre de mi taller y también el nombre de la tienda. El nombre de la tienda era Orígenes. Le agregaré el E-L y ahí tienes el origen es Eva, que es el nombre de mi taller actualmente. Hemos cambiado de nombre a través de los 35 años que llevo pintando tela. ¿Y comenzaste en el año 96? No, yo empecé a ser artesana en el 85. La tienda, la tienda abrió Orígenes, abrió en el 96. En el viejo San Juan. Ok. ¿Ahora mismo tienes una tienda en el viejo San Juan o estás trabajando? No, no. Esa tienda, lamentablemente, todo tiene sus ciclos, ¿no? En el 2002 tuvimos que cerrar. La tienda fue parte de las víctimas del 911 porque nuestra clientela era en viejo San Juan. Eran los turistas y los turistas ya no, de los barcos, ya no nos dejaban salir de los barcos. Ellos tenían que ir a hacer un check-in a nueve horas antes de que se fuera el barco y se los encerraban en el barco. Antes ellos iban, hacían el check-in y salían a caminar y ahí era que nosotros capturábamos esa clientela. Pero después del 911 ya no se pudo más. Así que, pues, poquito a poco fuimos agotando nuestros ahorros hasta que ya no pudimos tener la tienda. Pero fue una tienda épica y en esa tienda se hacían rumbas, se hacían toques de batá, se tocaba batucada. Don Tite Curia Alonso era un regular, siempre estaba allí metido. Allí se entraron todos los artistas percusionistas de la época. Oquendo, este, llegó a visitarnos, ay Dios mío, este muchacho que es de aquí de Bayamón, este, ay, mañenguito, mañenguito, llegó a visitarnos. Bueno, realmente aquello fue una cosa bien épico. Mucha gente, este, reconocida en el mundo del tambor llegó a la tienda en ese momento. Fue bien bonito, una experiencia bella. Entonces, antes del 96, ¿cómo tú llegaste a esto? ¿Cómo, de dónde surge esa inspiración? Sabemos que es un don que ustedes tienen, siempre lo he reconocido. Pero, ¿de dónde surge la pasión por eso? Yo presumo que de la negra que hay en mí. Mira, tú no ves esta nariz. Porque en mi familia no hay artista. En mi familia no hay artista. En mi familia la gente es muy, ¿verdad? Pragmática. Este, y yo siempre he pintado telas desde chiquitita. Al punto de que yo ya estudié medicina. En mi tercer año dije, yo no quiero estudiar esto, yo quiero pintar tela. Y abandoné la universidad que fue un trauma para mi mamá. Y comencé entonces a estudiar diseño de moda. Este, y cosas que me acercaban a lo que yo quería. De por fin, en el 85, formalmente yo empecé a vender en Plaza de Hostos, en el viejo San Juan. Ponía un cordelito de hostes soga. Y ahí colgaba camisetas taida y que pintaba. Un leguero. Tengo fotos de eso, la cosa más graciosa del mundo. Es más, te voy a decir, me botaron de la plaza. Porque no le gustaba mi guindalejo de ropa. ¿De verdad? No le gustaba mi guindalejo de ropa. Y a mí no se me ocurría otro modo. Bueno, jovencita yo, bendito. Otro modo de exhibir la mercancía. Realmente, este, te digo que no sé. No hay una base para yo, para esa inquietud mía de pintar textiles. No la hay. Pero, en algún lado que desde joven viste algo y te inspiró. ¿Qué? ¿O alguien que te inspiró? Verdad que esta es una gran pregunta. No. Cuando yo empecé a vender en Plaza de Hostos, mucha gente me preguntaba que si yo me llamaba Didi. ¿Tú eres Didi? Y yo, no. ¿Quién es Didi? ¿Didi? ¿Pues Didi? ¿Tú no eres Didi? No, yo no. Es Didi. Didi era otra compañera artesana que, previo a mí, estaba caminando el mundo de las artesanías. Estas, como pintora de textiles, como teñidora de textiles. Y ella hacía un batiz espectacular. ¡Wow! Ella hace unas cosas impresionantes. Y que me compararan con ella cuando yo la conocí, que eso fue dos años después de yo empezar a ser artesana. Cuando yo la conocí, dije, la gente está loca. ¿Cómo me van a comparar con esta mujer? La mujer es una monstra. Didi fue la que me creó la inquietud, porque yo ya se ha tenido por amarras ya. Ella fue la que me creó la inquietud de qué es batiz. Y yo, soy autodidacta, yo me metí en la biblioteca. En aquel momento, yo si era un ratón de biblioteca, siempre lo he sido. Me metí en la biblioteca a ver qué era el batiz. Y leí, y leí, y leí. Ah, sí, esto es batiz. Espérate, vamos a hacerlo. Y le vamos a hacer en aquel momento, que una vez me acuerdo como hoy, ella me encontró en el paseo de la princesa. Y me dice, porque mi batiz, yo no le sacaba bien el aceite. Es un proceso que hay que sacarle el aceite al final. Y ella me dice, ¿Tú crees que esto es un buen batiz? Esto es una porquería. Y cogió la pieza y la tiró al piso. ¡Molesta! Me dice, si tú me vas a heredar, tienes que hacerlo bien. Así me dijo. Y yo, imagínate, una chamaquita. Y yo, ¿qué? Y ella era así, ella tenía un carácter explosivo. Pero la verdad es que ella fue quien me encaminó en el batiz como tal, en esa técnica. Ya luego, más adulta, yo pasé por varias escuelas donde se hablaba del teñido de textiles, pero no te enseñaban a pintar. Ya en el 98, yo descubro un grupo que se llama Silk Painters International. Gracias a una persona que se bajó precisamente de un barco y entró a la tienda. Y hasta el día de hoy somos amigas. Se llama Tommy Child. Pues Tommy me introdujo a Spin. Se llama Silk Painters International. Y desde el 98 hasta el 2012, cada dos años ellos estaban haciendo una conferencia dianual para que la gente llegara a aprender textiles. Y ahí fue que yo me limpié muy bien las técnicas mías de textiles. Yo empecé a coger clases con gente de Italia, de Japón, de Rusia, de Tailandia, porque se reunían ahí en ese encuentro de pintores sobre tela en los Estados Unidos. Y ahí fue que yo realmente recibí la enseñanza formal sobre textiles, pero todo lo demás, leyendo y botando tela. Lo he dañado. Entonces, Eva, ¿tú has pensado vender otro tipo de producto o te has quedado en la línea? Siempre me quedo en la línea de la ropa. La ropa y accesorios, le hago alguna que otra cosita de hombre, que yo tengo una camisa ahí que yo sé que te va a encantar. Tengo que enseñar tela. Te voy a mandar una foto para hacerte su fe. Este, me imagino que esto vas a tener que editarlo. Mira, yo puedo vender cualquier cosa, porque eso sí, yo soy muy buena vendedora. Este, pero la verdad es que a mí me gusta pintar tela. Que mucho me gusta. Que mucho me satisface. Es algo muy bonito. Entonces, pues, se siente tan bien que para qué me voy a meter en ningún otro lugar. ¿Entiendes? Pero la verdad es que yo le puedo vender una nevera en este mar. Y la hemos experimentado como método alternativo ante los eventos de la pandemia. He estado haciendo live en mi casa. Listo. Para vender mis productos de algo, para hacer algo de dinero, porque yo soy artesana activa de ferias. O sea, yo te hago tres y cuatro ferias al mes. Todos los fines de semana. Yo estoy todo el tiempo trabajando. Y la pandemia buena me ha traído que me ha parado un poco. Y yo sé, mira qué linda tengo la cara. Sí, porque me he relajado. Y también he cogido libra. Este, ¿qué te digo? Así que, el life no suple lo que hace una feria de artesanía, pero me ayuda a empatar la pelea. Sí, sí. ¿Y qué hace lo que tú ofreces distinto a los demás? Una pregunta un poquito capciosa aquí. No, no lo es. No lo es. Sí es. Es distinto a los demás. Primero que habemos cinco personas pintando textiles en Puerto Rico. Vamos a empezar por ahí. Segundo, yo no tengo ningún miedo en explorar. No tengo ningún miedo en dañar tela. Yo te puedo botar un pedazo de tela de 25 dólares, tranquila. Porque yo lo que quiero es aprender y explorar y darme gusto. Yo no estoy pintando para vender. Yo estoy pintando porque me gusta. Y quiero explorar cosas y hacer cosas nuevas. Y eso exactamente es lo que me hace distinta quizás de las demás personas. No solamente que pintan tela, sino de todos los artesanos. Que yo me lo gozo, hermano. Que me lo gozo. Y entonces, pues, la gente hace cosas para vivir, para trabajar. Yo hago cosas para ser feliz. Y por yo ser feliz, bueno, pues, qué bueno. La gente lo siente y me lo compra, gracias a Dios. Pero, este, siento. Es como un efecto de la causa. La gente les disfruta no solamente de... Las piezas son buenas, están muy bien hechas, muy terminadas. Yo utilizo materiales de primera calidad. Pero, obviamente, la gente se da cuenta que lo que yo hago es divertido y feliz. Me imagino que por eso lo compran. ¿Qué es lo más que te compran? Las damas, el batik. El batik es costoso. De por sí, la base del batik es la seda. Una yarda vale entre 18 a 25 pesos la yarda. Vamos a empezar por ahí. Las pinturas que yo utilizo para pintar el batik, que no son pinturas, son tinturas. Las pinturas que yo utilizo para pintar el batik. Una libra, que es lo que yo compro por libra, porque yo uso mucho. Me puede costar hasta 110 dólares. Y me dura tres meses, nada más. O sea, la materia prima es bien costosa. Ay, perdí el hilo, cuál es la pregunta que con la cabeza dice. No, no, eso mismo, que es lo más que te compran. Entonces, más bien, por lo que entiendo, ahora por el efecto del COVID, estás dirigiendo el negocio, ¿verdad? Usando el poder del Facebook y las redes sociales para llegar a tus clientelas. Entonces, me imagino que ahora mismo hacia eso llevas dirigido tu negocio, ¿no? Sí, sí, estamos trabajando en eso. Entonces, te iba a comentar ahorita que me estoy trayendo otros artesanos o personas. Me traje el Timo Life Case, me traje a mi hermana, que ella hace unos collares para orar porque ella es maestra de yoga. Esto es Reiki Master y maestra de yoga. Y hace ya pamadas. Y en el último Life ella participó conmigo porque la gente tiene que entender que también existe ese tipo de alternativas. Es lindo, está muy bien hecho, pero también utilizando esa herramienta estás haciendo una labor espiritual para ti, por la humanidad. Así que ella participó en el último. ¿Algún día en particular que tú haces los Likes en Facebook o es tanto? Es cuando estoy lista porque me tardo, me tardo. Del último Life al, del penúltimo Life al último Life me he hecho un mes completo. Un mes completo y de veras me tardo, es que me tardo, me tardo pintando. Me está dando el sol en la cara así. Lo ves muy mal, me dices para moverme. No te preocupes. Pues nada, Eva. Entonces, antes de terminar, me mencionaste algo curioso. Estás haciendo Lives con otros compañeros artesanos, ¿verdad? Entonces, si algún artesano de pronto está viendo esta entrevista y le interese participar contigo, ¿alguna forma? Que comuniquen, yo solo, en los Lives los reitero, los reitero. Les digo, chicos, si alguno quiere participar, si quieren hacer sus propios Lives. Sí, obviamente yo tengo un público cautivo, gracias al cielo, unas personas que me siguen. Están ahí para el Life, puestas para peleas. Tú sabes, ya están ready a adquirir lo más que la impresión. Y como todo es diferente, no sé si te dije, no repito nada. Pero si alguien quiere participar conmigo, claro que sí. Tengo dos próximas invitadas en los próximos dos Lives. Ya tengo los próximos dos comprometidos. Pero luego de eso no tengo ningún comprometido. Así que sí, el que quiera participar, que se comunique conmigo. Lo hacemos, lo inventamos. Olvídate de eso, claro que sí. Yo creo que el mensaje más bien es no tenerle miedo a exponerse a las redes sociales. Yo creo que esto es bien poderoso si se usa bien, con buen corazón, ¿verdad? Así que todas estas redes, pues aprovechen la oportunidad y expongan su producto, expónganse a ustedes. Y estoy seguro que viene de beneficio. Y libre de costo yo no les cobro a nadie, nada. O sea, sinceramente, compartamos lo que la idea mía siempre va a ser y será que donde crezca yo, crezca en otros. Así que esa es mi moto. Y si yo puedo aportar para que otras personas crezcan, claro que sí, vengan, por favor. Eso se trata. Bueno, pues hemos llegado al final de la entrevista, de nuevo, ¿dónde te consiguen? Ok. Mi taller está en Bayamón. Son bienvenidos a visitarme. Es en la humanización San Susi de Bayamón. Y me llamas a 787-406-7078. Puedes visitarme con todas las debidas precauciones. Te puedes probar la ropita. Aquí mismo si ya es lo que te queda grande, que te queda chiquito, te da arreglo. Y bueno, pues todos son bienvenidos. Oh, pues nos vemos en mi live. Tienen que buscarme en Facebook como Eva Pérez o como El Origen es Eva. Cualquiera de las dos páginas funcionan para los live. Eva, es un honor haberte entrevistado para vida de nosotros. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por lo que estás haciendo. Lo aprecio un montón. Que pases buen día. Amigos, gracias por estar con nosotros en otro video más de Vida de Nosotros. Le invitamos a que se suscriban a nuestro canal y compartan este video. Para aquellos que están viendo el video por YouTube, en la parte de arriba hay un video que puede ser de su agrado. Y en la parte de abajo, un enlace a nuestro canal para que se suscriban. Muchas gracias.